bueno la verdad es que cuando alguien empieza a jugar al baloncesto desde tan pequeño y se va de casa pues con 12 años el objetivo de ese momento era mejorar mucho como jugador como persona y llegar lo más arriba posible y este año pues ha visto reflejado todo ese trabajo todo ese sacrificio que he hecho durante tantos años y mira he tenido la suerte de poder de poder llegar a acb y estoy contento por ello bueno la verdad es que desde que desde que era pequeño en el club me trataban siempre me han tratado maravillosamente en el club de mi pueblo siempre he sido muy querido el hecho de ser de ser tan bajito llama la atención y siempre me solían llamar por canijo porque era bastante pequeño y si la verdad es que siempre me han seguido allá donde he ido desde el primer día que me fui de la palma de mi pueblo a sevilla siempre iban cada vez que podían iban iban a verme a cualquier partido a cualquier campeonato y siempre han seguido mi trayectoria deportiva estos últimos años que parece que he progresado un poco más me han han seguido han seguido más más todavía y yo creo que están muy orgullosos y muy satisfechos de el sacrificio que he hecho para llegar hasta aquí la verdad que están bastante contentos bueno la verdad es que el cambio sobre todo sobre todo es físico y lo que sí prácticamente notado es que tienes que tomar las decisiones mucho más rápido y si cometes un error el equipo contrario te castiga pero así en general la gran diferencia es eso no son pequeños detalles no he notado gran gran diferencia bueno pues nosotros que somos profesionales y vivimos de esto tenemos que cuidarnos tenemos que entrenar lo máximo posible y cada vez que que no estamos entrenando que el equipo descansa pues yo intento entrenar algo más hacer algo más de gimnasio hacer alguna sesión más con gonzalo y con víctor es lo que lo que tenemos que hacer no tenemos que cuidarnos prepararnos para cuando moncho me pida que salga al cancha estar preparado al máximo si la verdad es que recuerdo una cuando era cadete del por entonces caja san fernando que jugamos la liga la liga provincial señor de sevilla y recuerdo que en el salto inicial el otro equipo había un jugador que era muy muy alto y en el salto inicial me me tocó colocarme al lado de él no y la verdad es que lo mire así para arriba entonces era más pequeño todavía que ahora me tocó mirarlo así para arriba y después del partido la vuelta en el autobús era la comidilla no era el tema de conversación bueno fuera de la pista no tengo ninguna así que pueda destacar no no pero dentro sí que tengo algunas no es por ejemplo cuando salimos todo el equipo al campo suelo intentar poner pie poner el pie derecho siempre en el campo ante el pie derecho antes que el izquierdo suelo hacer la misma rueda de tiros en el calentamiento antes de empezar a calentar con el equipo y tengo otra que sí que si juego bien o el partido repetirlo los calentadores lo que más me gusta es la amistad que hace y la gente la gente que te permite conocer el concepto yo tengo la suerte de haber conocido bastante a pesar de ser joven todavía al haber conocido bastante a bastante gente que he hecho buena amistad y tengo una relación con ellos y lo peor de esto es estar tan lejos de casa lejos de la familia de la gente a la que quieren y las lesiones eso es no sólo yo he tenido la suerte de hasta ahora no tener no tener problemas con las lesiones y no sólo eso a nadie cuál es el jugador que más te ha sorprendido al que te has enfrentado y cuáles son tus tus objetivos en el balancesto y y y y y y y